Gente, en este vídeo vamos a hablar de los tres jugadores del Barça que no quieren salir en este próximo mercado de fichajes. Vamos a hablar también del intercambio de defensas que están negociando actualmente el Barça y el Milan, la leyenda del Dream Team de Johan Cruyff, que va a ocupar la plaza de entrenador en el Barça de atrás, la destitución de García Pimienta y lo último del futuro de Emerson Royal. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos concretamente con 5 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver el primer jugador del Barça de los tres que hay en total que se opone a salir del Barcelona. Estamos hablando del defensa central francés, Climent Lenglet. ¡No me veo saliendo! Firme un nuevo contrato la temporada pasada. ¡Estaré en el Barça la próxima! Estas son unas palabras del francés hace solo unos días que dejaron claras las intenciones del central de cara al curso que viene. El francés no se ve marchándose del Barça y su intención es quedarse en el conjunto barcelonista para demostrar que su mala campaña pasada solo fue un accidente. Hay que decir que el zaguero fue sin duda uno de los peores jugadores del Barça esta última temporada. El galo decepcionó a todos los niveles y fue una de las grandes debilidades del equipo blaurana en defensa. Estuvo blando, falló en muchas ocasiones, regaló goles, cometió penaltis absurdos. En definitiva estuvo muy lejos de ser ese central rápido, aseado y regular que fue a las órdenes de Ernesto Valverde. Tras este bajón en el club opinan que Lenglet podría tener sus días contados en la ciudad con Dal, aunque no es uno de los futbolistas de los que quieren prescindir sí o sí en el Barça. No cierran la puerta a su salida, algo que es contrario al deseo del jugador. Sin embargo, Joan Laporta y la secretaría técnica están intentando que Clement Lenglet recapacite y no vea con tan malos ojos su posible marcha. De hecho, en RAC1 informaron que el Barça ofreció al francés a cambio de Lorenzo Pellegrini. El centrocampista italiano es el favorito de la entidad para reforzar el mediocampo ahora que el Giorginio Wijnaldum ha firmado con el PSG, pero cuesta 30 millones de euros y no pueden pagarlos. Por esa razón, los azulgrana intentaron convencer a los romanos ofreciendo al Internacional Blue como moneda de cambio. Pero tal y como dejó claro en sus palabras, el ex del Sevilla no se quiere ir y rechazó esa opción. De hecho, Lenglet se negó a entrar tanto en este trueque como en cualquier otro en el que intenten meterle. Su idea es seguir en Barcelona muchos años y no pretende marcharse este verano. Parece que en el club tendrán que hacerse la idea de que Lenglet será uno de los centrales el curso que viene. Por tanto, chicos, firme Lenglet en su decisión de seguir en el Barça, al igual que otros dos jugadores del Barça, Umtiti y Filipe Coutinho. Y es que en Camp Barça planifican desde hace varios días las salidas que se produzcan en la plantilla que dirige Ronald Koeman con vistas a la próxima temporada, encontrándose con problemas en el caso de dos futbolistas como Samuel Umtiti y Filipe Coutinho, que se habrían negado en rotundo a dejar el Camp Nou a lo largo de este verano, lo que complica el plan establecido por la dirección deportiva encabezada por Jordi Cruyff y Mateo Alemán. Según Barça Universal, ambos futbolistas tendrían la intención de seguir jugando en el Barcelona la próxima temporada, todo ello con la idea de ganarse una nueva oportunidad con el ya mencionado Koeman, considerando que las lesiones que han sufrido a lo largo del presente curso les han impedido a ambos a desarrollar su mejor versión, la cual creen que será posible mostrar si continúan vistiendo la camiseta azulgrana la próxima temporada. El Barça entiende que para poder realizar los fichajes deseados en el mercado deben producirse una serie de salidas entre las que se encuentran de forma casi obligatoria la de Umtiti y también la de Coutinho, a los que se buscará como sea una salida en las próximas semanas. Aunque la situación impuesta por ambos futbolistas no parece que vaya a facilitar en absoluto la tarea del conjunto azulgrana en un mercado de fichajes que ha empezado muy fuerte en materia de llegadas y que sin embargo parece sufrir un importante atasco si tenemos en cuenta las salidas de los jugadores con los que no se cuenta. Por tanto tiene un problema grave el Barcelona como ya ha pasado en otros años y es que tres jugadores por ahora se niegan a salir del club. Vamos ahora a hablar de Emerson Royal y es que su agente se reunió con el Inter de Milán. Después de tres grandes temporadas defendiendo la camiseta del Betis, el Barça pagó la parte que le correspondía para hacerse con los derechos de Emerson Royal. La intención de los azulgrana era venderlo a un precio mayor para sanear sus cuentas y parece que los culés ya han puesto en marcha la maquinaria puesto que la gente del futbolista se reunió este jueves con el Inter de Milán. El periodista italiano Gianluca Di Marzio logró captar la salida de las oficinas del club italiano de Frederic Peña, representante de Emerson. Los Nerazzurri se desprenderán casi con total seguridad de Achraf Hakimi, por lo que el ex futbolista bético podría ser el sustituto del ex del Real Madrid en el Inter de Milán. Por el momento, informa Di Marzio, la reunión de este jueves se trató de una primera toma de contacto, un primer encuentro con el que establecer las líneas a trabajar y sentar las bases de una posible futura negociación. Por tanto, ahora mismo es una auténtica incógnita saber el futuro de un Emerson que en un primer momento se habló de que se quedaría en el Barcelona para ocupar ese puesto de lateral derecho y competir con Serginho Dest, pero que parece que ahora podría servir para hacer caja. Por tanto, aquí dejamos el caso de Emerson Royal y vamos a hablar ahora del intercambio de defensas que están negociando en la actualidad el FC Barcelona y el Milán. Según ha informado Mundo Deportivo, los dos equipos están negociando la posibilidad de hacer un intercambio entre Alessio Romagnoli y Junior Firpo en el próximo mercado de fichajes, en un movimiento que tiene como objetivo solucionar los problemas individuales que tienen en sus respectivas plantillas. El equipo rossonero está dispuesto a dejar salir al central italiano debido a la mala relación que tienen con su agente Mino Rayola después del caso Gianluigi Donarumba y que termina contrato en el 2022. Con el futbolista sin intenciones de renovar en esta campaña, su rendimiento ha sido muy flojo, por lo que el Milán tampoco ha mostrado mucho interés en negociar su continuidad. Por otro lado, el conjunto blaurana quiere deshacerse de Junior Firpo este verano debido a que no entra en los planes de Ronald Koeman y John Laporta, presidente del club, quiere que le den más oportunidades a los canteranos en la posición de lateral izquierdo. El Milán necesita un nuevo lateral izquierdo, sea para ser el reemplazante de Theo Hernández por si este se va del PSG o como suplente del francés, si termina quedándose. Al mismo tiempo, el FC Barcelona necesita un central zurdo de primer nivel debido a que le están buscando salida, como decimos, a un titilla el engled. Todavía no hay mucha información sobre la negociación, pero se sabe que ambas partes están negociando debido a que los italianos reactivaron su interés en el lateral izquierdo español en las últimas semanas. El Barça está en búsqueda de un central de primer nivel con los nombres de Aymeric Laporte, Caglar Soyuncu y Lisandro Martínez como los más importantes, aunque ahora hay que sumar a Romagnoli a la lista de opciones. Por tanto, vamos a ver cómo siguen las negociaciones, pero podría ser un intercambio bastante interesante para los dos equipos. Vamos ahora chicos para acabar del nuevo entrenador del filial azulgrana. Después de anunciar el despido de Javier García Pimienta como entrenador del filial del Barça, el nuevo técnico para el equipo B será Sergi Barjuan de 49 años, quien podría ser confirmado en las próximas horas. El que fuera una de las piezas de una de las mejores plantillas del Barça, el Dream Team, y de la candidatura de Joan Laporta en las últimas elecciones del Barcelona, ocupará el banquillo de la cantera azulgrana tal y como avanzan las informaciones de Mundo Deportivo. Esta será la sexta aventura en los banquillos para el entrenador de les franqueses, después de entrenar al Zhejiang chino, al Mallorca, el Almería, el Recreativo de Huelva y el juvenil del FC Barcelona. Por tanto chicos, más cruicismo por parte de Laporta tenemos en el primer equipo y en el filial a dos ex futbolistas de Johan Cruyff. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!